En nuestro capítulo anterior comentábamos del carácter general, de ese enlace entre el uso de la razón y la existencia de Dios, como plantea Santo Tomás ese enlace, y veíamos que la respuesta fundamental es que la razón no nos va a declarar lo que sólo la revelación puede darnos. La razón no va a reemplazar el testimonio de la Escritura. Lo que la razón puede hacer, en el caso del creyente, es ayudarle a defender, frente a las objeciones, defender el tesoro que ha recibido. Esta es una imagen que no me canso de repetir. El tesoro de la fe nos llega por vía de testimonio y nos llega fundamentalmente por la acción del Espíritu, pero ese tesoro de la fe hay que defenderlo. Frente a las objeciones se presentan respuestas. Son como los vigilantes, como los guardias de seguridad que protegen el tesoro, pero esos guardias no lo crean. El tesoro no lo crea la razón. La razón lo puede ofrecer como un mesero, lo puede proteger como un guardia de seguridad. En este tema de la existencia de Dios, Tomás utiliza la palabra vía. Él no dice cinco pruebas, él no dice cinco demostraciones, él dice cinco vías. Y una vía es un camino abierto, un camino en el que se puede avanzar mucho o se puede avanzar poco. Si alguien avanza con sinceridad y con mente abierta en ese camino, seguramente su mente queda bastante abierta también, bastante dispuesta para recibir el testimonio que le llevará a dar el paso hacia la fe. Pero si la persona tiene el camino abierto, camino para acercarse a la fe y no desea transitarlo, lo cierto es que tampoco tendrá manera de atacar esa fe. Ese será siempre el doble objetivo de Tomás en cuanto a la razón. Que el que quiera avanzar, avance. El que esté bien dispuesto encontrará mucho. El que esté mal dispuesto no podrá atacar. Se dará cuenta de que sus objeciones, sus reparos, finalmente se quedan sin fundamento. Esta es la explicación de la palabra vía. Pero fíjate que cuando Tomás se plantea este tema de la existencia divina, como todos los artículos de la suma, hay primero una parte que se llama Videturquod. Videturquod Deus non sit. Parece que Dios no existe y se presentan unos argumentos. Luego viene la sección que llamamos sed contra, luego viene la respuesta y luego viene la clarificación de las objeciones. Pues es interesante que el sed contra es tomado de la Escritura. Esto nos indica que la composición del artículo sobre las vías es una composición compleja, porque no es, ya lo habíamos aclarado la vez pasada, no es pura teodisea. No es simplemente la razón batallando consigo misma. Lo que encontramos más bien es la razón que viene desde fuera y que pretende atacar, es decir, no la razón, sino las razones que algunos desde fuera lanzan hacia el creyente. Y el creyente desde dentro descubre en la revelación descubre en el sed contra que hay un testimonio interior de fe, interior en él e interior en su comunidad. Fíjate cómo esto no es pura discusión racional. Más bien la estructura del artículo confirma lo que venimos diciendo. Las objeciones vienen de fuera y se presentan como puramente racionales. La afirmación de Dios viene de dentro, pero a su vez tiene que presentar razones. Esas razones se plantean bajo el lenguaje de unas vías. ¿Por qué es necesaria la argumentación? Pues la argumentación es necesaria porque hay que saber si aquello que afirma el necio, dice el necio para sí no hay Dios, si aquello que afirma el necio tiene o no tiene sentido. Por eso es necesaria una argumentación. Por otro lado, esa misma argumentación es posible por aquello que dice San Pablo en la Carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 20. Lo invisible de Dios se ha hecho visible. Y visible aquí quiere decir públicamente visible. Es decir, el primero que ha abierto vías para ser conocido es Dios mismo. Lo cual indica que el Dios del que nosotros hablamos no es un Dios completamente inefable, que esté recluido en una experiencia intransferible. Si una persona, por ejemplo, se droga, las alucinaciones que tenga pertenecen únicamente a su mente, son intransferibles, no existen para nadie más. Si una persona se duerme y sueña, sus sueños, como ya lo notaba Heráclito, pertenecen únicamente al mundo de su conciencia. Entonces, cuando Pablo dice que lo invisible de Dios se ha hecho visible, está hablando de aquello que es público. El primero que ha abierto caminos, el primero que se ha dado a conocer es Dios mismo. Por eso sabemos que la prueba es necesaria, porque hay que dar una argumentación frente al que niega a Dios. Pero esa argumentación es fundamentalmente para detener el ataque de su incredulidad. Llevarlo a él, a Dios, es algo que sólo Dios puede hacer. Porque la fe únicamente existe como un don, don del Espíritu. Entonces, la prueba es necesaria y es posible. Es posible por esa visibilización de Dios. Afirmar que Dios, que lo invisible de Dios se ha hecho visible, es renunciar al camino de un misticismo sin palabras. Es renunciar al camino de la fantasía y de la alucinación. Y es, en cambio, situar a Dios firmemente en el camino de aquel que desde el principio tiene existencia pública. O sea que el Dios del cual argumenta Tomás es exactamente lo opuesto a la manera como habla de Dios el filósofo ateo Fernando Sabater. Para Fernando Sabater, Dios es algo así, como un pasatiempo mental, como una creencia que algunos utilizan para sus propósitos, pero que no puede tener ninguna incidencia pública. La comparación de Sabater es, así como algunos gustan de las carreras de caballos, otros gustan de ir al templo. En ambos casos se trata de una materia privada, pero resulta que la argumentación que presenta Tomás la presenta desde lo que es más público en el ser humano, es decir, el uso de la razón. Es al mismo tiempo una postura humilde y grandiosa. Es humilde porque reconoce que la fe no la podemos producir con razones, pero es grandiosa porque está diciendo que ese Dios, ese Dios en el que creemos, o tiene existencia pública, o no tiene ningún tipo de existencia, pero nosotros no vamos a admitir, no vamos a negociar y por consiguiente a quedarnos con un Dios que fuera únicamente invento de nuestra mente, pasatiempo para los domingos por la tarde. Existencialmente hablando, la prueba sobre Dios o la demostración, pero no es demostración ni es prueba, sino que es una argumentación que defiende, ya lo hemos dicho. La argumentación sobre Dios es necesaria, porque es preciso reconocer, es preciso llegar a una conclusión, el Dios en el que yo creo es pura fantasía, es pura elaboración de mi mente, por eso la argumentación es existencialmente necesaria, necesaria entonces también para el creyente. Cuando el creyente encuentra esta dimensión pública de la fe, o mejor, esta dimensión pública de los preámbulos de la fe, y este carácter entonces de la existencia divina, pues el creyente está reconociendo que su Dios no es algo de lo que Él sea dueño. No soy dueño de Dios, no soy dueño de sus mandatos, no. Si ese Dios existe, Él es mi dueño, si ese Dios existe, Él es Señor de la historia, si ese Dios existe, su palabra tiene una incidencia sobre toda la realidad social. Desde el principio entonces, la religión sale del ámbito de lo intimista, del puro gusto, de la subjetividad, del capricho, de la alucinación, de la fantasía. Y esto tiene una connotación existencial muy fuerte también para el creyente. existencialmente hablando, esta argumentación es posible porque es posible llegar a creer. Es evidente que si nadie hubiera llegado nunca a la fe, pues el tema no se plantearía. pero, pero a la fe se ha llegado, no se ha llegado por una suma de argumentos, se llega, ya lo dijimos, por el testimonio exterior de los predicadores, por el testimonio interior del Espíritu, pero se llega y por eso la argumentación es posible. terminemos este capítulo 17 recordando algunos elementos fundamentales de un concepto que va a ser esencial en esto de las pruebas, vías, demostraciones, argumentaciones sobre la existencia divina. me refiero a la categoría filosófica de causa, una categoría que fue duramente atacada especialmente por David Hume. Hume, en el siglo XVIII, ataca la noción de causa y dice que lo único que nosotros conocemos es la sucesión de fenómenos. El ejemplo que siempre se cita es el movimiento del taco de billar y el subsiguiente movimiento de la bola de billar. Entonces, según Hume, nosotros lo que conocemos es la secuencia de movimientos y la mente hace una especie de asociación y esa asociación que finalmente es un hábito, es una costumbre de la mente, esa asociación me lleva a decir que una cosa causó la otra. Pero yo no puedo asegurarlo, según Hume. lo he visto muchas veces, pero lo que yo he visto corresponde al pasado. Según Hume, yo no puedo asegurar nada sobre el futuro porque yo no he tomado todos los eventos posibles, de hecho esos eventos no han sucedido, yo entonces no puedo contar con ellos. La razón por la que Hume ataca la noción de causa y la noción por la que también en sus escritos va a atacar la noción de sujeto es porque Hume quiere asignarle un lugar distinto a la racionalidad humana. Para Hume, la racionalidad humana no tiene que ejercerse en el ámbito grandioso de los grandes problemas metafísicos porque el que pretende tener conocimiento de las grandes verdades de la realidad, el que pretende tener en su mente una claridad filosófica sobre esos grandes temas, pues entonces luego cree que puede erigirse en árbitro sobre qué es lo bueno y qué es lo malo. Finalmente, el que comprende la realidad, el que tiene un entendimiento sobre el ser, pues se supone que puede decir algo sobre qué es bueno y qué es malo para los seres. Entonces Hume ataca esa mentalidad, Hume ataca esa manera de argumentar porque para Hume cuando nosotros hablamos de causa, pues estamos hablando únicamente de la manera como nuestra mente se ha acostumbrado a asociar unos fenómenos con otros y por consiguiente si la noción de causa queda descartada y si la noción de sujeto queda descartada, entonces cualquier visión metafísica grandiosa del mundo, de la realidad, hay que descartarla y entonces el papel de la razón es mucho más guiarse por lo que aparece en el comportamiento, en el sentido común, en el trato social, en la costumbre misma. Según Hume, si la costumbre es lo que gobierna nuestra noción de causa y si la costumbre es lo único fuerte más que la noción misma de causa, entonces la costumbre que significa el diálogo, el consenso, la vida social, la vida social es lo que tiene que tener autoridad en nosotros. Y esto significa quítesele autoridad a la religión, quítesele autoridad a la metafísica, désele autoridad a las fuerzas vivas, sensatas, razonables de la sociedad, seamos más humildes, seamos más humanos y dejémonos de grandes hipótesis indemostrables sobre la realidad o sobre Dios. El mismo Hume no se declara ateo y considera que el ateo convencido es tan dogmático como el creyente convencido. Esa es la manera como piensa Hume. Pero para nosotros la noción de causa es fundamental y por eso hay que dar alguna respuesta Hume. Y la respuesta no es tan difícil porque resulta que si la mente fuera únicamente pasiva, si la mente únicamente se dedicara a tomar nota de los fenómenos que se dan en el mundo, pues entonces la mente podría ciertamente dudar de su propio conocimiento. Pero es que la mente no se limita a tomar nota. La mente toma también acción, la mente es también activa. Y cuando la mente hace predicciones sobre el comportamiento del mundo exterior y cuando esas predicciones sirven para cosas sirven para cosas tan concretas como hacer un edificio o poner en marcha un tren, cuando esa mente realiza cosas tan concretas como, por ejemplo, elaborar un computador o lograr un cálculo preciso, pues esas cosas ya no son costumbres de mi mente. no es que la costumbre de mi mente existe en mi mente, sino que el resultado que se produce, ese resultado que se predice y que luego se produce, indica que el discurso no solamente habla de mi mente, sino que habla del mundo, habla de la realidad. por supuesto, en ese conocimiento de la realidad hay un progreso, nadie ha dicho que se llega ni de un salto ni de unos pocos saltos a la verdad definitiva sobre algo, hay un proceso, pero ese proceso, ese proceso de hecho supone un avance y ante todo ese proceso me está indicando que mi discurso no es un discurso puramente mental, no se trata de algo que simplemente tengo en mi cabeza. Es comprensible la desconfianza de Hume que finalmente es una desconfianza situada desde el terreno del comportamiento y desde el terreno de la ética. Es comprensible la desconfianza que él tiene de las grandes instituciones, eso lo entendemos, pero eso no le da fuerza a su argumento. La teoría de las causas en buena parte fue elaborada por Aristóteles, por lo menos en la forma en que la utiliza Tomás y conviene terminar esta reflexión recordando los elementos básicos de lo que se trata cuando hablamos de la palabra causa, de lo que se trata es de la articulación entre el pensamiento y la realidad, es decir, la realidad en la medida en que es conocida despierta preguntas y las respuestas a esas preguntas nos hablan de las causas. frente a un objeto frente a un evento podemos hacernos preguntas como cuáles frente a un objeto podemos preguntarnos por decir algo de qué está hecho cómo está configurado cómo está hecho podemos preguntarnos para qué ha sido hecho cuál es su propósito podemos preguntarnos quién lo hizo o qué lo hizo podemos preguntarnos qué tiende a ser o a qué se parece cada una de estas preguntas cada una de estas formas de preguntar corresponde a lo que Aristóteles llamaba una causa entonces la causa material va a responder a de qué está hecho la causa formal cómo está hecho la causa final para qué está hecho la causa eficiente qué lo hizo o quién lo hizo y la causa ejemplar a qué se parece o qué tiende a ser estas distintas causas no dijo Aristóteles que agotaban la racionalidad de hecho la causa ejemplar es la que menos menciona Aristóteles donde parece que él mismo estaba abierto a que hubiera otros modos de articulación entre pensamiento y realidad lo que sí es claro es que cada causa supone una especie de avance es decir la realidad o una realidad remite a otro espacio a otra realidad y ese es el carácter fundamental de las vías que presenta Tomás una realidad remite a otra realidad entonces es muy posible que la realidad del mundo la realidad de lo que percibimos la realidad de lo que entendemos remita a una realidad mucho más profunda la realidad de un Dios que está más allá de lo que podemos percibir que está más allá de lo que podemos entender si bien esa realidad fundante de Dios si parece sugerida en la medida en que nos adentramos en la causalidad del mundo es lo que veremos en nuestro siguiente capítulo un saludo en la medida de la causa de la causa de la causa Gracias por ver el video.